Sin rencores te pido que te vayas Hasta ahora te pude tolerar Sigo amor, en mi no queda nada Y por eso te tienes que marchar Sin rencores te ruego que te alejes Y que entiendas que tengo dignidad Ya no mientas que de otro amor que tienes Es la vida y la tengo que aceptar Tal vez yo sufra sin ti Y no te pueda olvidar Mas no me importa sufrir No quiero verte ya mas Quizá algún día vendrá Un nuevo amor que me des Ese calor de verdad Que en ti jamas encontré Tal vez yo sufra sin ti Y no te pueda olvidar Y no te pueda olvidar Ese calor de verdad Que en ti jamas encontré Música 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 Música